1.650 euros el cubierto, eso es lo que cuesta comer o cenar en el Sublimotion, el restaurante más caro del mundo. Ubicado en el exclusivo Hotel Hard Rock de Ibiza, pertenece al chef Paco Roncero, un restaurante que en todo caso va más allá de lo gastronómico y ofrece auténticas experiencias culinarias combinadas con más de tres horas de espectáculo. Para ofrecer una experiencia única a los comensales, en el Sublimotion no participan solo cocineros, sino también ingenieros, escenógrafos, ilusionistas, coreógrafos y hasta guionistas. Una puesta en escena muy exclusiva que logra unir la gastronomía de vanguardia con el arte escénico. El restaurante cuenta con una única sala en la que se sirve a 12 comensales. En cada pase trabajan más de 25 personas. Un auténtico espectáculo en el que el propio comensal se transforma en protagonista en un entorno que parece sacado de una película de ciencia ficción. El Sublimotion nos permite viajar a la sala principal del Teatro Real o surcar las profundidades del océano, haciendo parada en Pandora, el planeta que imaginó James Cameron para la película Avatar. Un picnic en mitad de Central Park o compartir mesa con Charles Chaplin son otras de las actividades espectaculares que nos ofrece este restaurante, por algo es el más caro del planeta.